Para mantener los indicadores en ascenso en materia turística, el encargado del ramo en la entidad, Roberto Núñez, dio a conocer que el gobierno del estado trabaja en una nueva estrategia de promoción que permita difundir a Tlaxcala en el plano nacional. En entrevista detalló que la entidad invertirá 3.5 millones de pesos y la federación otra cantidad similar a través del Consejo de Promoción Turística de México. De tal forma que utilicemos los mecanismos digitales, las TICs, YouTube, Instagram y otros tipos de plataformas digitales para poder difundir no solamente el asunto de Valkirico, que por supuesto es una cuestión importante, sino el resto de eventos, de lugares, de destinos turísticos que tiene la entidad. Entonces estamos ya por firmar el convenio, estamos detallando precisamente las estrategias de difusión y viendo las empresas con las que vamos a trabajar este tipo de difusión. Otra acción será incluir a Tlaxcala en el programa federal Viajemos Todos por México para promocionar su cultura, tradiciones y gastronomía en todo el país. La intención es que a través de esta plataforma estemos difundidos en los 32, bueno en todos los estados, incluyendo el interior del nuestro, para que se pueda difundir. Pero bueno, vamos a buscar en esta estrategia segmentar el turismo para ver a qué le difundimos más, a qué sectores, a qué segmentos, porque bueno, no todo se tiene que difundir de manera uniforme. Entonces vamos a ver a qué tipo de turistas queremos llegar y qué tipo de destinos vamos a ofrecerles a ese determinado segmento. En lo que respecta a las fiestas de carnaval, Roberto Núñez destacó que tienen una proyección de más de 13 mil visitantes principalmente del centro del país, los cuales prevén dejar en una derrama económica de 11 millones de pesos para el sistema de noticias anuales.